Me gustan la gente de esta bella ciudad que combate todo el día y trabaja sin parar Me gustan sus palmeras, me gustan los guayas, cuando sale el sol me gustan sus mañanas Vivo en Guayaquil, yo vivo en esta tierra, por eso en combate celebro hoy sus fiestas Combate con madera, combate con guerrero, por eso yo le canto en la tierra que más quiero Guayaquil, desde el Juanma a San Borondón, Guayaquil, los guayacos de corazón Guayaquil, en tu fiesta te la cantamos, Guayaquil, Guayaquil, los guayacos de celebramos Guayaquil, mucha timba con percusión, Guayaquil, de paseo en el malecón Guayaquil, y remando por el esquero, Guayaquil, 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 Guayaquil Me gusta la gente de esta bella ciudad que combate todo el día y trabaja sin parar Me gustan sus palmeras, me gusta el río Guayaquil, cuando sale el sol me gustan sus mañanas Guayaquil, yo vivo en esta tierra, por eso hoy más te celebro sin suesta Combate con madera, combate con guerrero, por eso yo le canto a la tierra que más quiero Guayaquil, combate con guerrero, la tierra que más quiero Guayaquil, 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 Guayaquil A ti me majestuosa, cuna de bellas mujeres, visítanos, encontrarás lo que tú quieres Ritmo, baile y sobre todo sabor, dignas representantes de mi lindo escuador Ay que rico es el guayaquileño, aunque no soy de aquí, de ti me siento Me enamoré de la gente con su adora, emprendedora que te da la mano a cualquier hora Guayaquil, desde el Juanma a San Borondón, Guayaquil, los guayacos de corazón Guayaquil, en tu fiesta te la cantamos, Guayaquil, Guayaquil, los guayacos de celebramos Guayaquil, catimba con percusión, Guayaquil, de paseo en el malecón Guayaquil, Guayaquil, mis amores